La reina Leticia y el rey Felipe se separan. A través de las redes sociales, crece el rumor de que el rey Felipe ya no vive con la reina Leticia, tras el escándalo por una supuesta infidelidad con su excuñado. Desde el pasado lunes, el escándalo llegó a la Casa Real de España, con los rumores de una supuesta infidelidad de la reina Leticia a su esposo y padre de sus hijas, rey Felipe. Ni más, ni menos que con su excuñado Jaime del Burgo, mismo que estuvo casado con su hermana Thelma Ortiz. Según algunas fuentes, la reina Leticia y el rey Felipe se separan. Todo inició con un tuit que el propio Jaime del Burgo compartió hace unos días y que poco después borró, en el que se filtró un mensaje supuestamente escrito por la reina Leticia, que evidenciaba una aparente infidelidad y que fue acompañada por una selfie frente al espejo de la esposa del rey Felipe, usando una pasmina oscura. Tras el escándalo mundial, a través de diversas redes sociales, como TikTok desde el canal Noticias ISP, se aseguró que el rey Felipe ya se habría salido del palacio, dejando a la reina Leticia, para estar alejado de ella y más cerca de su madre, Sofía de Grecia. No dormir, y lo que es lo peor, no estar ni siquiera bajo el mismo techo. Esta es la tensión que se está viviendo. Lo peor del caso es que las hijas de ellos están de por medio en la historia. Le piden explicaciones a su madre, una infanta Sofía, que de alguna manera trata de consolarla en una situación verdaderamente complicada, se escucha en el video. Y es que, a estas alturas, hay quienes aseguran que esto no ha terminado aquí, y que el deterioro del matrimonio del rey Felipe y la reina Leticia será cada vez mayor y definitivo, pues se dice que lo que Jaime del Burgo destapó con ese tuit, es solo una parte de todo un escándalo detrás que, según advierten, soltará en cualquier momento. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.